Hola amigos de youtube, hoy les estaremos presentando como ver las fotos de al modo gratuito, como pueden ver nos vamos al apartado de cromen como pueden ver buscamos un nombre o una persona como vamos a imaginarnos que esta es mi amiga solo esperamos que cargue wow que lindas, pero como hago para ver las demas fotos si no las puedo ver que hago que lindas bueno para ver las fotos de las demas personas de su perfil solo tenemos que tener presionado el perfil y ahi nos va a salir un menú se van al apartado de abrir en modo de icognito solo seleccionan y ahi se les va a abrir una ventana oculta una ventana oculta de cromen bueno como pueden ver ahi esta la foto quiero ver las demas vamos a ver si aparecen como aparecian alla wow mira ve aqui se ven las demas fotos si yo quiero ver otra wow chico esto que si es magia pero yo digo una pregunta porque en este lado no se pueden ver será que necesitar internet bueno amigos de youtube esto es una prueba para recomendarla como pueden ver no es la unica hay unos dispositivos que si las parecen pero hay unos que no bueno como podemos ver buscamos a otra persona la buscamos bueno ahi nos apareció una se le pueden ver las fotos que sube pero no se le pueden ver las otras mire seleccionamos el perfil yo quiero ver las demas y mira siempre me va a salir eso ver todas las fotos osea que si yo le presiono me lleva a una ventana que nunca va a cargar carga pero cuando tenga internet bueno solamente presionamos el perfil nos vamos al apartado del menú como pueden ver no va a salir lo mismo solo le damos en siguiente y y ahi nos va a salir las demas fotos bueno amigos si te gusto el video espero que te suscriban y no se te olvide que le des me gusta el video y lo compartas buenos amigos chau y hasta el próximo video adiós